La espina de una rosa La espina de una rosa La espina de una rosa Me hizo mal Sin razón la oculto en mi ser No sé si es por dolor, felicidad Y yo te llamo Ven junto a mi Y yo te llamo Porque no sé vivir sin ti La espina de una rosa Me hizo mal Esa flor me recuerda a ti Me olvido de mi mal Cuando tú estás Junto a mí Me olvido de mi mal Cuando tú estás Junto a mí La espina de una rosa Me hizo mal La espina de una rosa Me hizo mal La espina de una rosa La espina de una rosa Me hizo mal Para ti Para ti Vaya esta rumba con su ritmo y su alegría Llena de gracia y de sabor de andalucía Y con sal y gozada Báilala 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 Toma ese empaque con que bailan los cuidados Mucha pintura y adorando Y un señorío que no se puede aguantar Tómame 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 entre tus brazos Mantén con tu boca mis labios sellados Llévame 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 a un paraíso Donde solo vivan los enamorados Háblame De esos grandes amantes Que ni ante la muerte sintieron temores Esas dulces canciones que cuentan romances y me hablan de amores Gonzalán 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 española y agarena, que hiervan tus venas, y de emociones al timón de su compadre. Báilala, con esa gracia que tiene el baile flamenco, con el secreto del poder que lleva adentro, bailando y bailando hasta que ya no puedas amar. Tómame, tómame entre tus brazos, mantén contigo, da mis labios señalos, llévame, te pago paraíso, donde solo vivan los enamorados. Háblame, de esos grandes amantes que ni ante la muerte sintieron temores, esas dulces canciones que cuentan romanes de amores. Háblame, tómame entre tus brazos, mantén contigo, da mis labios señalos,